En este momento nos encontramos en la calle que da acceso a la colonia El Carmen de San Pedro Sula donde a un costado de la cancha de muebles herreras, cancha de fútbol de muebles herreras ha sido encontrado una persona muerta, según lo que manifiestan las autoridades este cuerpo ya tiene varios días de haber sido abandonado en este punto del bordo aquí en este acceso a la colonia El Carmen ya que su cuerpo está en estado putrefacto los elementos de la DPI, también de Medicina Forense y Ministerio Público en este momento ya están procediendo a hacer el levantamiento de este cuerpo aquí en esta zona de San Pedro Sula hasta el momento hay que indicarlo, este cuerpo no está identificado, está aparentemente encostalado y con un lazo, según lo que han indicado los miembros de la policía aquí amarrado a la altura de la cintura no se puede identificar si se trata de un hombre o una mujer sin embargo, a raíz del estado de descomposición del mismo ya en este momento las autoridades van a proceder al realizar el levantamiento para retirar este cuerpo aquí en esta zona de San Pedro Sula hasta el momento es lo único que ha ocurrido en los hechos policiales esta tarde aquí en la capital industrial del país vamos